Margarita Saldaña en tres palabras, soy profesionista, me dedico a la política y quiero mucho a mi familia. Mi principal virtud yo creo que es escuchar, mi principal defecto, soy muy detallista. Tres palabras que escriben a Escapotzalco, sus tradiciones, sus pueblos, sus barrios, sus colonias, la solidaridad de su gente, la mayor fortaleza de mi rival Vidal Llerenas. Pues yo creo que es que ahorita tiene el gobierno, que tiene todo para poder hacer campaña a su favor, desde el poder. La mayor debilidad de Llerenas es que realmente la gente no vio que se hiciera nada en estos tres años. Pues yo estoy totalmente en contra. Pensar que lo recreativo está en la marihuana, pues es tener un criterio muy pequeño, una visión muy corta de lo que le puede dar placer a la vida. Yo creo que Morena es un antiguo PRD y un antiguo PRI. Tiene para empezar a toda la gente que se fue del PRI y tiene a toda la gente que se fue del PRD, pero que tenían un historial de corrupción muy fuerte. ¿Hay guerra sucia en Escapotzalco? Claro que sí. Lo podemos ver en las calles, solo hay lonas del candidato que se quiere reelegir, de Vidal Llerenas. Perdón, que es un gusto culposo. Bueno, pues me gusta dormir mucho.